Mi tierra le gana y una tela me domina Si vamos a recuerdo al pago, mi pago de San Arvina Vamos para el sol Chica, chiquita, chiquita, chiquita Mi bebé, mi morterita, mi amero Mi brinda, mi barita y de mi perro me quedo Buen día, Madrina, Diciles Buen día, madrina, estoy comiendo Bananas Contale Que me gusta mucho ¿Quieres otro pedacito? Otro pedacito, mira ¡Qué rico! ¿Sacaste la mano? Muy bien Hola, decirle a la madrina Hola, madrina Hola, madrina Chau 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 Hola, manina, decirle Hola, aquí estoy cumpliendo 11 meses ya Ya me falta uno para hacer un año Aquí estamos Mirando a la cenón No te saques Y, barbro Te saca las medias Qué chango Aquí se lo hago torrencialmente Y ya dejó de llover un ratito ahora Ahí la mamá ha ido a buscar Me dio una aquí en el vecino Que vende Re gordita ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal va ese comedor? Re lindo va quedando Che ¿Qué no, papá? Dicele muy lindo va quedando Madrina Ahí te voy a hacer Pelota todo Porque te voy a desarmar Te voy a hacer Todas las cosas ahí ¡Oh wow! ¡Nos vemos! Suscríbete ¡No! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Escuchame. Vamos a dormir. No me muestres ese cinto. ¿Vamos a dormir? Vamos a dormir. ¡Ay! Hijo. Los ponemos aquí adentro mejor, ¿quieres? Los metemos ahí. Ahí está. No lo saques. Te vas a caer, Sonso. ¿Vamos? Beso. Beso así. Tírame beso. Tírame beso. Tírame beso. Tírame beso. A la mamá se le tira beso. No, no. Tírame beso. Aquí, aquí. Aquí. ¿Qué estás queriendo sacar? No, 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 no. Esto no. No. ¿Qué haces? Hijo. Lorenzo. ¿Qué te estiras tanto? ¿Qué estás sacando? No. No. Se te viene todo encima. Se te viene todo encima. No. No. Te vas a caer, ¿eh? Te vas a caer, ¿eh? Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. A ver, mamá lo tiene. Ahí. ¿Quieres que mamá lo tenga? Ahí está. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Toma, mira ¡Muy bien! ¿Choculus cinco? ¡Choculus! Mira, aquí hay otro ¿Choculus cinco? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ay, casi, casi! ¡Muy bien! A ver, otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad ¡Eso! El amor incondicional Moral 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 es muy bueno cuando comes es muy bueno ¿qué no dijo? siempre decir ¿qué no dijo? es piquito agüito toma no, muy dulce realmente dulcísimo sí, al menos ¿por qué tiene agua? ¿no? si no pedían un poquito de limón vale, limón ¿qué tiene que? pasada pasada de un limón un poquito de agua y cebolla es así, solo, no? que sea así, solo, no? quién mirá 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 Bob 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 ¿qué hace le dead? ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué? ¿El 1? ¿Este? ¡Así! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Me voy a comer ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así que levanta ¡Muy bien! ¡Bien! Un poquito me ha dado ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! guantecitos ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Dice que está llorando no, es el ruido de la tele 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 hola, hola, hola hola, hola hola, hola chau ¿Qué haces? Despacio, despacio que no te caes ¿Qué? 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 ¿Ah? ¿Tetita? ¿Tetita? ¿Ajá? ¿Mamá? Ese es el autito autito prum 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 autito ¿Qué? ¿Qué hijo? ¿Qué? No, no se saca esa tapita ¿Qué? No, no se saca esa tapita ¿Qué haces ahí? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? ¿Dejá de acomodar? Está todo acomodado ahí salí de ahí ¿Qué haces? ¿Eh? 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 ¿A vos te estoy hablando? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Estás tomando la leche? ¿Toma? ¿Qué es leche? Toma hijo ¿No quieres? ¿No quieres? ¿Estás tomando la leche? Toda la boca llena ¿Qué es eso? Ese punto rojo que está ahí saliendo en el celular ¿Qué es eso Neruto? De todas las... ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? ¿Usted quiere levantar? ¿Quieres parar hijo? Ahí está Sí, porque lo llevo al... ¿Párate? ¡Muy bien! ¿Vas a caminar? Ahí lo empuja Ah, quiere subir Pero él levanta la pata cuando me está el otro Ahí Ahí ¿Crees que está acostumbrado a que no tenga el...? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Muy bien! ¿Vamos? ¡Chau! 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 ¡Vum! 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 ¡Aaah! ¡Vum! 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 ¿Qué haces hijo? Lorenzo ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Estás jugando con el agua? Hijo ¿Sabes que te van a bañar? ¿Sabes que te has cagado y te tienes que lavar el culo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces ahí salpicándote? Jejejeje ¡Sosos boludo! ¿Hijito? ¡Ay! ¿Cómo jugar en el agüita? No te voy a caer, ¿no? Y se enteraban por los medios de comunicación que su familia había fallecido Una vez, Winsa, la provincia de Mendoza, cómo trató actuar ¿Cómo no trató? Un desastre Un desastre Un desastre En tu caso En tu caso me traigo una foto Porque la empresa debía hacerme raro Dale abrazo, dale abrazo Dale abrazo Dale abrazo ¿Vas a dar abrazo? ¿Vas a dar abrazo? ¿Hijo? ¡Ay! ¡Está bautizando! ¿Quién quería dormir? Draud ¡Vení para acá! Vení para acá Hablarle con tu papá ¿Te contó que le pasó? Sí, abrazo Un desastre ¿Qué estás viendo? ¿Ingrid Beard? ¿Estás viendo a Rojo? ¿A Shred? ¿Y este qué hace? Mirá. Ah, decí la manía que ya sabes cómo bajarte del sillón. Has aprendido. La computadora. Y pegó una cagada. Decí que tengo un olor. Hace el ojito. ¿Ojito? ¿Ojito? ¿Dónde está Lorenzo? 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 ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¿Dónde está Lorenzo? ¿Dónde está Lorenzo? ¿Dónde está? ¿Dónde está Lorenzo? ¿Dónde está Lorenzo? Lo entregas así. a tu papi que me gusta bueno, pará, ahí lo llaman ajá eso esa es la buscadita bien eso papá bueno bien bien toque el bombo toque el bombo eso bueno bien brazos tendidos puños cerrados brazos tendidos puños cerrados dedos arriba parate cabezas atrás parate 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 la mamá parate tiene que terminar parate parate que termine parate brazos tendidos puños cerrados puños cerrados dedos arriba hombro flexido cabezas atrás cabezas atrás pia de pingüino pia de pingüino venga fuera da 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 pia de pingüino pia de pingüino pia de pingüino Vení para acá ¿A dónde vas? ¿Te quieres bajar? Mira Mira la cámara Mira la cámara Hola Chimuelo Chau Marina Decirle Chau